Unidades de la Policía pertenecientes a la seccional de Tránsito y Transporte al sur del departamento en la vía que conduce de Eucaña a Huachica, en el sector de Aguaclara, ordenaron la detención de un vehículo de servicio particular conducido por Carlos Pineda, de 43 años de edad, a quien se le solicita un registro a persona y al carro en el que se movilizaba. El momento en que los uniformados se encuentran ocultos en un compartimiento debajo del asiento del conductor, 17 paquetes en forma rectangular, envueltos en bolsa de caucho color negro y forrado en cinta adhesiva transparente, arrojando 17 kilos de coca. Esta sustancia está evaluada en más de 119 millones de pesos. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía ante la que él deberá responder como presunto responsable del delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.